¿Qué tal amigos? Bienvenidos, esto es Archivos Perdidos y este día les traemos un caso paranormal, un especial muy interesante este caso del hombre del sombrero, esta entidad sombría que se le ha parecido a muchas personas, sobre todo cuando tienen esta especie de de viaje astral o de trastorno del sueño mejor conocido cuando se te sube el muerto, muchas personas han dicho que han visto esta entidad sombría este ente de sombra que porta un sombrero grande y vamos a indagar un poco más sobre este fenómeno en el que varias personas han dicho que les ha ocurrido no solamente a nivel México sino a nivel internacional es muy conocido en Estados Unidos, Europa entonces vamos con esto que es el hombre del sombrero el hombre del sombrero o HATMAN es una entidad sobrenatural de carácter oscuro que posee una forma humanoide aparentemente masculina lleva puesto un llamativo sombrero negro y muchas de las personas que lo han visto dicen que es una entidad demoníaca de otra dimensión son incontables las personas que dicen haber visto al hombre del sombrero de hecho en internet podrás encontrar mucha información dedicadas exclusivamente a él esta entidad sobrenatural ha sido clasificada como una variación de la llamada gente sombra solo que en un grado mucho más perturbador aunque sea difícil de creer esta experiencia paranormal se viene repitiendo en muchas partes de nuestro planeta los testigos son sobre todo niños y las historias que cuentan son verdaderamente escalofriantes son muchos los padres aterrorizados que buscan información y ayuda en internet y es por esta razón que a día de hoy se tiene constancia de la existencia del hombre del sombrero este caso paranormal siempre empieza de la misma manera un niño asustado describe a sus padres a través de un rudimentario dibujo lo que ha soñado la noche anterior les explica que ha visto a un hombre con sombrero y que éste estaba a los pies de su cama observándole el niño siempre dibujará la misma figura una sombra oscura aparentemente la de un hombre que lleva un enorme sombrero este hombre es muy alto y en ocasiones también lleva puesta una gabardina larga y oscura parece que existe algún tipo de conexión entre los niños que observan a estas apariciones aunque nuestro lado más racional e incrédulo siempre nos dirá que tan solo es una pesadilla o simplemente una parálisis del sueño en efecto estas opciones podrían ser explicaciones muy lógicas pero la descripción de esta aparición y el hecho de que haya sido visto por tantas personas da mucho que pensar tanto niños como adultos pueden ver al hombre del sombrero si indagamos más en el tema daremos cuenta que aunque los niños son los testigos más frecuentes de dichas apariciones también hay personas adultas que dicen haber visto a esta entidad han podido verle en comedores salones de estar y todo tipo de habitaciones donde es mucho más improbable que el individuo esté dormido llegados a este punto es mucho más difícil creer que solo se trata de una pesadilla o una parálisis del sueño convencional es muy poca la información acerca del origen del hombre del sombrero y desconocemos cuál es el motivo principal de su existencia podría parecer que su propósito es asustar a las personas sobre todo a los niños pero esto son solo hipótesis es complicado saber cuál es el propósito de esta entidad paranormal pues no suele intentar comunicarse con la gente solo se limita a aparecer frente a las personas y a permanecer inmóvil durante un corto periodo de tiempo eso sí su sola presencia es más que suficiente para provocar un enorme temor en niños y adultos por igual sea una sombra un fantasma o una entidad demoníaca lo cierto es que desaparecerá después de unos cuantos segundos este incomprensible comportamiento no hace más que generar preguntas para las cuales no hay ninguna respuesta lógica además la enorme mayoría de personas que dicen haberse encontrado con el hombre del sombrero están seguros de que no se trataba de una sombra convencional era una figura muy sólida y oscura como si realmente hubiera un hombre ahí el contorno del sombrero también se podía apreciar muy bien como si fuera real es por esta razón que las personas que han visto al hombre del sombrero creen fervientemente que no es un sueño sino más bien una experiencia real pese a que el hombre del sombrero está relacionado con apariciones de la gente sombra cabe decir que no son exactamente lo mismo en el caso del hombre del sombrero podemos distinguir atributos muy específicos de su aspecto como por ejemplo el sombrero o la gabardina negra por el contrario las sombras ordinarias no presentarán demasiados detalles específicos ni podemos identificar su vestimenta estos son algunos casos donde personas han tenido experiencias con el hombre del sombrero el caso Chris C Chris C de Nueva York cuenta que desde su infancia sentía que la cama se elevaba como si se inclinara hacia adelante y en ese momento veía una luz en el pasillo por la que entraba una persona con sombrero seguida de otros dos humanoides de sombras más intentó buscar ayuda psiquiátrica sin éxito ya de adulto comenzó a vivir episodios en los que sentía dolor mientras estaba paralizado una noche durante la visita de una amiga que se quedó a dormir esta vi una silueta sombría enorme de ojos rojos que llegaba hasta el techo la siniestra forma le susurraba tú me conoces vas a morir la mujer despertó gritando y le dijo que sobre su pecho se había posado un gato con ojos rojos que miraba en dirección a Chris y hablaba en un lenguaje que la mujer no comprendía esto es especialmente relevante pues algunas de las leyendas medievales sobre sucubos hablan de que estos podían adoptar la forma de un gato negro con ojos rojos que se posaba sobre el pecho de los durmientes otro caso es el caso de Stephen P de Manchester, Inglaterra con frecuencia sentía que se quedaba dormido mientras experimentaba un choque eléctrico para despertar paralizado y sentir una especie de energía como de electricidad estática que invadía toda su estancia luego aparecerían dos siluetas sombrías una la que el testigo describe como genérica una silueta negra tridimensional acompañada de otras siluetas tridimensionales pero en la que se podía distinguir que llevaba un sombrero esta última era una figura que transmitía autoridad y un sentimiento amenazador una noche se vio a sí mismo junto a su novia en la cama estaba teniendo una experiencia extracorpórea en ese momento vio la esquina del cuarto y estaban tres seres sombríos de nuevo el hombre del sombrero y detrás otras dos siluetas sin rasgos distintivos se acercaron hacia él y el testigo y los humanoides comenzaron a forcejear el testigo confiesa que quiso ir hacia ellos para averiguar más pero que en ese momento escuchó una voz en su cabeza que le decía que volviera a la cama se giró y vio un hilo plateado que lo unía a su cuerpo durmiente que yacía en la cama decidió volver a su cuerpo y en ese momento despertó esto ha sido todo por hoy amigos recuerden darle like compartir en facebook para que más personas puedan ver los casos todas aquellas personas que le gustan los videos paranormales videos de casos fantasmas asesinos seriales y demás aquí en archivos perdidos vamos a estar haciendo esos videos recuerden seguimiento a mis redes facebook como archivos perdidos 123 en tiktok también estamos archivos perdidos uno y en youtube como archivos perdidos